La primera película que consigo después de todas estas catástrofes es el primer argumentaje que hago, que es el arreglo, que es una cosa que hago a solas, tuvo un razonable éxito, pero claro, yo la verdad, sinceramente, soy muy inocente y bastante de superficie. Relativamente no mido bien las consecuencias que puede tener una película como esta. Esto es una película muy política, muy, muy política. Yo creo que como cine negro en España yo no creo que sea hecho nada más duro ni más político en toda su larga historia y creo que conozco el cine español y yo no soy el español. Bastante bien porque no es otra cosa. Lo dominante ha sido desde los 15 años ir al cine y sigo yendo al cine. Vamos, que me sigo considerando un director de cine inactivo aunque no haga nada. Podríamos decir que el arreglo, bueno, es un tesoro del cine español, entre otras cosas, porque es un hito aislado de lo que ha podido ser o hubiera podido ser una tradición del cine negro español y una tradición que además hubiera sido brillantísima de no ser por la dictadura franquista. Dice, vamos a ver, es que en la época del franquismo no podía haber un cine negro propiamente dicho porque la censura no lo permitía, porque no podía haber policías corruptos, porque no podía haber ambigüedad moral, había que jugar mucho más al maniqueísmo. Entonces sí se puede decir que hubo un intento, un amago de cine negro español, de melodrama criminal muy próximo al cine negro, pero que no podía ser un cine negro propiamente dicho, era un noir, por así decirlo, espurio. No me importa compartir esto con vosotros. Esto ha salido así porque el productor era yo. Nunca un productor normal se hubiera desplazado con una grúa a un vertedero perdido por ahí y le hubiera puesto 14 focos y nunca, imposible. Y lo mismo con todo lo demás. Estas cosas, la misma dureza que tiene la película, porque si os habéis dado, desde el primer momento, la película dice, el genio o no genio, nosotros no pudimos detener al tipo aquel porque tenía detrás a un ministro. O sea, entonces con la dictadura pasaba eso y ahora también pasa, ¿no? O sea, es una película en ese sentido bastante dura. Yo, antecedentes españoles, sinceramente no conozco. Yo conozco cine negro excelente español. La verdad, sobre el caso de Sabulta es una cosa espectacular, ¿no? Pero de ese tono crítico, así de que la publicidad está completamente conchabada con los malos y están todos muy abajo, en la parte más baja de la sociedad, de tantos ahí metidos, eso es muy raro. Eso ni siquiera en el cine americano. Eso es muy, muy raro. Por todos estos aspectos, por su discurso político y luego también podemos decir por esos elementos estéticos y conceptuales del cine negro clásico que los toma sin afán de imitación mostrenca, sin afán de culto cinefílico. La cinefilia está ahí, el amor, la devoción por el cine negro están ahí. Pero esos elementos están tomados para mostrarnos un Madrid que existía realmente, un Madrid a media luz, un Madrid en penumbra, ¿no? En clave baja, que diríamos, en iluminación cinematográfica. Con altas relaciones de contraste, de la luz y los personajes semioscuras, esas masas de penumbra de los márgenes de la sociedad y de las zonas turbias de la sociedad. Eso está pintado, por así decirlo, pintado como en un óleo por la fotografía. La fotografía, en mi opinión, excelente a Andrés Berenguer. Bueno, pues hemos terminado la sesión de hoy. Muchísimas gracias por vuestra asistencia. Gracias. 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 Gracias.